¿Calimba la tocó y acosó sin su consentimiento? La cantante Melisa Galindo rompe el silencio y acusa de acoso sexual a Lexo B7. Estalló la bomba y un nuevo escándalo envuelve a Calimba, quien por segunda ocasión es señalado por abuso sexual, esta vez por parte de la cantante Melisa Galindo, quien la noche de este miércoles 15 de marzo contó su experiencia. Así, durante su mensaje, la también cantante rompió el silencio y aseguró que el intérprete de Duele la tocó de forma indebida, además de que le hizo propuestas inadecuadas durante una reunión. Conocida por ser ex participante de La Voz México, la artista aseguró que conoció a Calimba años antes de que fuera acusado de violación en 2010 y que después de ese incidente, cuando retomó su carrera y creó su propia disquera, le invitó en 2020 a ser parte de ella, por lo que accedió debido a las promesas de ayudarle a impulsarla en el mundo del espectáculo. Según lo denunciado por la cantante, el primer acoso por parte de Calimba se dio cuando le abrió un concierto en Monterrey, Nuevo León. La artista narró que después del show tomaron algunos tragos junto a otros invitados y cuando se disponían a irse a un antro, ella pidió que la llevaran a su hotel. En el traslado en la camioneta, el ex miembro de Onda Vaselina se sentó a su lado y mientras le platicaba los proyectos y los empresarios que estaban muy emocionados con su presencia, el cantautor tocó sus partes íntimas. De pronto sentí que algo tocó mi vagina. O sea, su mano recorrió hacia arriba a mi vagina. La neta entré en shock, me cerré, pero no dije nada. Porque dije, bueno, capaz fue sin querer. ¿Para qué hago un lío ahorita? Ni al caso, estoy con su gente, con su equipo y estoy desprotegida. Relató Melissa, quien se veía visiblemente nerviosa al revelar su caso y que afirmó que después de eso siguió trabajando bajo el sello de Calimba. La artista explicó que después empezó a salir con un joven de su equipo de bailarines, por lo que el cantante de Tocando Fondo no volvió a intentar hacer un acercamiento. Sin embargo, cuando terminó con su relación, el hermano de Mbale Amarichal volvió a manosearla y en aquella ocasión le hizo una propuesta sexual, que al escucharla decidió salir del lugar en donde se encontraba. Sin duda el tema seguirá dando nota y de momento Calimba no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones. ¿Qué opinas de esta nueva polémica? ¿Crees que Calimba afrontará la justicia por sus actos? Te leemos en los comentarios.